Purchase your facts today Purchase your facts today Purchase your facts today Purchase your facts today Era buena, estaba retirada Niña de casa fiel, enamorada Pero el muy pendejo de su novio le engañó Ahora que soporte porque Regresó la bandida Regresó la bandida Junto con sus amigas De vuelta a la putería Sube a una foto la niña que está soltera Un vestidito corto que se vea bien buena Le mando un fueguito y vela como coquetea No llora por nadie ni que estuviera bien Como vela, como vela, como coqueteala 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 Como vela, como coqueteala La prima mía Se pasa bailando De noche y de día Ay, la prima mía Shouchana Regresó la bandida Regresó la bandida Junto con sus amigas De vuelta a la putería Regresó la bandida 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 Junto con sus amigas De vuelta a la putería De vuelta a la putería Ya regresó la bandida Ya regresó la bandida 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 Junto con sus amigas De vuelta a la putería Regresó la bandida 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 Gracias.